Grupo Cero, Televisión. Buenas tardes, vamos a empezar, aunque hay algún atrasado, pues bueno, algo que está la orden de día en esta zona, todos los días o cada tres o cuatro días hay una manifestación, cortan el tráfico, si no hay obras para hacer carriles, el caso es que venir con coches prácticamente imposibles. Así que, bueno, habrá quizás algún atrasado, como dice Benassar, o a lo mejor uno ha desistido ante la dificultad de venir. Además no nos podíamos poner ascensor. No, encima eso, no. Bueno, eso yo creo que lo vamos a hacer, intentarlo para el futuro, a ver si conseguimos una subvención, porque le tiene que pagar la asociación, no le tiene un mueble. Bien, bueno, primero deciros, bueno, ya me conocéis, soy Emilio Corta, y hace mucho tiempo soy amigo vuestro, amigo de Miguel, amigo de Alejandra, amigo de Carmen, de Maradena, de Elena, de todos vosotros, de media. Y aunque hacía tiempo que no nos reuníamos, eso que yo antes sentaba invitado siempre a los cumpleaños de Alejandra, café en Viena y esas cosas. Bueno, pues a pesar de eso, sabéis que siempre la asociación, entre todo porque yo digo Departamento de Actividades Culturales, está siempre abierta para cualquier cosa que haga el grupo de lo que queráis hacer, Benassar y su familia, la directa y la indirecta, que sois todos vosotros. Todos he sabido que esta asociación propuso a Miguel Oscar Benassar como candidato al Club Nobel, entre otras muchas instituciones que también hubo en su momento, y recuerdo que hicimos un acto aquí, que no está rodado. Lo hicimos con un convencimiento, con un convencimiento, a propuesta mía a la Junta Directiva, con un convencimiento de quién es Miguel Oscar Benassar, lo que supone en el mundo de la cultura, en el mundo de la psicología, y lo que supone también en el mundo. Porque la palabra amenaza ha llegado a todas partes, desde ahora que he venido de Argentina, desde esta subcasa que es España, pero también es Argentina. Pero yo me doy cuenta por qué realmente un argentino puede realmente amar España y vivir aquí. Porque uno se siente aquí como allá, se siente exactamente igual de bien. Yo he venido el fascinado de Buenos Aires, a la invitación que me hicieron, estuve allí una semana, y realmente él que ama tanto el lenguaje, que tiene aquí un artículo que me gustaría leer, si no lo lee nadie, porque me parece que es... no sé, es un... Lo voy a leer, lo voy a leer. Sí, lo voy a leer y luego voy a dejar a todos los demás, que habla mucho de lo que él piensa, ¿no? De la poesía, del lenguaje, de la... de lo que supone realmente el lenguaje y el guaje. En este caso concreto, el lenguaje tiene además las traducciones de los distintos idiomas. Nuestro idioma, el español, que es el común, con Argentina también, pues claro, trae de la mano, pues estos grandes autores que todos tenemos. Me he venido impregnado de que hay esta cortaza, esta Borges, esta Alejandra Pizarro, y esta amenaza para mí, para mí está, y para muchos argentinos también, a pesar de que él está tan afincado en España, que realmente es difícil, ¿no? Que el viaje es largo, que esté continuamente y entre viniendo. Estuviste, has estado varias veces, pero ha vuelto al regreso. Sigue siendo tu casa. Pero al final tu casa es la casa de la poesía y la casa del lenguaje, que es la común. Por eso estamos aquí, por eso yo me siento tan a gusto con él, que considero uno de los grandísimos poetas y escritores de habla hispana, y con todos vosotros. Así que vamos a reanudar esta relación que teníamos, que no se ha roto nunca, evidentemente porque los afectos profundos no se rompen nunca, y yo creo que siempre ha habido una comunicación especial con vosotros. Y ahora, antes de dar paso a presentar la revista y tal, voy a leer un texto de que está en la revista, un texto de amenaza, escrito en Buenos Aires, de donde acabo de llegar. Buenos Aires, 1985, pero es que el tiempo no pasa. 85. 85, o sea, el tiempo no pasa, el tiempo, bueno, sobre todo para el pensamiento no pasa. Bueno, poesía y psicoanálisis, una renovada perplejidad ante lo irracional, una vara de mimbre quebrada por un viento que no fue. Un parece que te encuentro, pero nada. El primer resultado, por lo menos para Heidegger, fue que el reino de la acción de la poesía es el lenguaje. Por lo tanto, la esencia de la poesía debe ser concebida por la esencia del lenguaje. Pero en segundo lugar, nos dice Heidegger, se puso en claro que la poesía, el nombrar que instaura el ser y la esencia de las cosas, no es un decir caprichoso, sino aquel por el que se hace público todo cuanto después hablamos y tratamos en el lenguaje cotidiano. Por lo tanto, la poesía no toma el lenguaje como un material ya existente, sino que la poesía misma hace posible el lenguaje. La poesía es el lenguaje primitivo de un pueblo histórico. Al contrario, entonces, es preciso entender la esencia del lenguaje por la esencia de la poesía. El fundamento de la existencia humana es el diálogo con el propio acontecer del lenguaje. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero el lenguaje primordial es la poesía como instauración del ser. Algo que solo será luego determina cómo tuvo que ser antes. ¿Cuántas veces me pregunté a mí mismo si era posible el mundo? ¿Cuántas veces me respondí sonriendo? ¿Cuántas veces me respondí gritando? Mundo activo y grotesco, te podremos. En principio, nos aconsejamos tomar distancia de los recuerdos infantiles, conocer el amor, hablar, leer algunos libros, escribir algún verso. Y eso fue todo. Después, el tiempo nos llevó de la mano, escribiendo por el camino de la muerte. A los sobrevivientes, más allá de modos y modales, nos otorgó un sexo, una palabra. Somos esas caricias provenientes de las noches más negras. Un incalculable amor en medio del desastre. Es tan denso que me atraganto. Aprendimos rápidamente que sin mencionar a Dios es absolutamente imposible saber de quién ese tiempo. ¿A quién pertenecen las horas? Los recuerdos de las horas pasadas, la ilusión de las horas por venir. ¿A quién las horas del amor? Los vericuetos del tiempo del amor. ¿A quién pertenecen? Espero saber acogerme sin vergüenza a mi destino. Eso se llama dignidad. Fíjate lo que trae. Eso te hago una postilla. Eso se llama dignidad. Espero saber acogerme sin vergüenza a mi destino. Viví entre ellos. Soy un grupo, varias personas. Tengo las palabras de todas las clases sociales posibles en este tiempo. Fui todas las enfermedades, toda la peste y toda la gloria posible. Soy el más indicado para decir, para empezar a juntar lo que las dictaduras en su afán de reproducirse han separado. Pretendemos una página en blanco permanente. Ese ha de ser nuestro lecho de amor y también nuestro campo de guerra. Y para que a nadie en principio se le ocurra pensar sobre lo que es digo, el hombre es escritura. Esta frase es fundamental para los que estamos aquí, o algunos de los que estamos aquí, creo que todos. El hombre es escritura. El hecho, sin violencia, ganado taciturno, esperando morir en alguna quietud. Escribiendo, robándole esas horas a la vida, la vida. Así hemos vivido nuestra vida. Os invitamos a vivir con nosotros en una página entre palabras combinadas por muchos. Me parece impresionante este texto. Y si no has pasado la palabra, primero a Miguel Oskar Menas. Yo hoy tengo poco a decir. Estoy impresionado que parte de... del brazo armado del Estado volvés, el té envuelva las manifestaciones pidiendo un aumento de salario. Quiere decir que los tiempos han cambiado. Que hace 200 años nadie podía imaginar que la policía podía ir al paro o a la manifestación para pedir aumento de salario. El tiempo ha cambiado tanto que yo no tengo nada que decir. Pero hay gente, sé que hay gente en la sala que tiene escritos sobre la revista. Yo invito a que lean esos escritos y si a mí hay algo que no me gusta, lo digo. ¿Eh? ¿Es cierto? Muy bien. Podemos empezar por Alejandra. Yo creo... ¿Qué amerita son? Son tres números ya, ¿no? Eso. Yo creo... Amelia, ¿tenías tú el número uno? ¿Un escrita? ¿O...? No tenía una carta al director. ¿Del número uno? Digo, porque mejor quizá que lo leas tú primero, pero la mía está del número dos. ¿Te parece? Bueno, eso sí. Es una carta al director cuando salió el número uno. Y dice, gracias por hacer que nos guíe la letra escrita y la letra en el inconsciente. Gracias por permanecer en el pensamiento que generó el movimiento científico-cultural Grupo Cero y todas sus cadenas significantes. Una revista es una máquina capaz de portar la palabra escrita hasta los confines del mundo y capaz de producir lectores allí donde sin ella no se habrían producido. Viejo Topo, Interview, Cambio 16, Sábado Gráfico, Tiempo, Mundo Obrero, Ajo Blanco, fueron las revistas motor del cambio y de la llamada transición a la democracia. Revistas que tomaron el relevo de la codorniz y hermano lobo que habían hecho su labor cultural en los tiempos sombríos de la dictadura. Sin embargo, el hecho de concebir que las conquistas son eternas, defecto propio del pensamiento burgués, ha hecho que hoy día y desde hace varios años no quede ninguna revista de información, con lo cual hemos pasado de la cultura de las revistas a la incultura de los debates televisivos. La llamada generación del 27 es un significante poderoso debido a las revistas que participaron en su construcción. La Gaceta Literaria, Cruz y Raya, Litoral, Carmen, Verso y Prosa, Mediodía, Meseta, Revista de Occidente, Caballero Verde para la Poesía, Octubre. Quiero felicitarle por transmitir nuevas maneras de pensar la cultura en general y lo humano en particular, y también el concepto de trabajo siempre presente y concreto que usted muestra y demuestra desde la fundación del Movimiento Científico Cultural Grupo Cero en 1971, que no ha dejado de publicar y distribuir una o más revistas entre las que se encuentran las que siguen circulando actualmente, Las dos mil y una noches, Extensión Universitaria, Indio Gris y Realismo Cíquico. Esta nueva revista con sus ocho páginas circula a una velocidad casi humana. Páginas donde psicoanálisis, poesía, narrativa y aforismos juegan y ganan a favor del lector, portando noticias que nos harán vivir no mejor ni con mayor capacidad para los logros, sino más humanamente, capaces de tolerar lo mejor y los logros. Una revista que lleva el sello de la escritura que ha sostenido, sostiene y sostendrá el pensamiento Grupo Cero, la escritura de Miguel Óscar Menasa. Quiere decir que ha llegado el tiempo de la verdad y la verdad es una escritura. Ha terminado el tiempo de comprender, el tiempo de preparación para poder leer y releer la escritura de este autor que se entregó al pensamiento de la conjunción Psicoanálisis y Poesía, porque Grupo Cero es Psicoanálisis y Poesía. Y Miguel Óscar Menasa es el primer producto o efecto de ese pensamiento. Lo más novedoso que ha ocurrido en estos últimos siglos ha sido y es la escritura de Menasa. Por eso agradezco esta nueva publicación donde se mostrará en forma de secciones lo que transformará la escritura futura y con ello la vida de hombres y mujeres. En este primer número podemos aprender que ser poeta es un oficio, un trabajo y el psicoanálisis nos anuncia que el momento más verdadero es aquel que nunca ocurrió, que lo real se hace con lo imaginario y lo simbólico, que la más grave patología de este siglo es que no aguantamos a nadie, lo cual nos condena a no existir, porque no somos sin el otro, por eso que hay que curarse de querer poder solo. La poesía, joya descuartizada para que a todos tocara su milagro, nos presenta la patria del poeta y un nuevo contexto de lo humano donde la poesía se nombra como satélite de lo humano, represento lo imposible. En la sección de narrativa se publica un monólogo de monólogo entre la vaca y el moribundo y algunos secretos de los secretos de un psicoanalista, un diálogo entre la inmortal y el mortal y el psicoanálisis de cada uno, una revista fuera de lo común y de lo no común, un incomparable capaz de hacer surgir en cada lector un nuevo lector. Buenas tardes. Bueno, todas las revistas publicadas con anterioridad son tal vez las compañeras premonitorias de esta que acaba de aparecer en su primer número. La idea y la escritura es la de Miguel Oscar Menaza, que como poeta sabe que la historia solo es la historia que se escribe. Desde su larga trayectoria nos viene hoy a decir que hay que seguir andando, que caminando como uno se hace amigo de las otras vidas que forman la constelación donde la época deja su impronta. De la magia de un realismo que dio sus frutos nos propone un paso más hacia adelante y nos viene a decir que el realismo psíquico es la magia que acompaña a toda escritura. Así que el realismo psíquico sumándose y adueñándose de la magia se instala en el centro mismo del humano que vive en una cultura donde acontece el paso del tiempo. Sobrevolando entonces al realismo mágico le sumamos a la magia un ser humano deseante que busca también que lo deseen para poder seguir. A veces dijimos que la vida del hombre es solo un pensamiento y que ese pensamiento se iba desarrollando en el tiempo de una existencia. Por eso es esta la oportunidad para que la obra de Miguel Oscar Menaza tome el vuelo necesario para que el mundo reconozca el lugar que ocupa. Volver, siempre volver, es un acontecimiento del alma que insiste en una nueva forma, forma nueva que generará realidades nuevas. Porque fiel a una lograda conjunción el director de la la revista vuelve a poner en fuego la idea que lo acompañó toda la vida, poesía y psicoanálisis. Un leve roce de verdad aparece para volver a desaparecer y en ese movimiento se pone en juego su existencia. su epígrafe es la dirección que tomarán sus pasos. Si es posible el poema, es posible la vida. Será la apertura a otra realidad donde el psiquismo humano se desoculta y deja muestra que son lo posible de la vida. mientras la poesía intenta acercar lo imposible, como lo que le pasa al hombre todos los días cree tocar lo inefable y, sin embargo, él es tocado por la vida. Sinto amenaza en uno de sus libros que dice, es en el abismo creativo de lo poético, donde seguramente, al hundirnos en él, una nueva posibilidad se abra para nosotros. Es la poesía como verdadero instrumento de conocimiento cos-espinociano, la que modifica para transformar en otra cosa la realidad que lee. Es en este tiempo donde podremos buscar el primer gran encuentro entre la interpretación poética y la interpretación psicoanalítica, casi sinónimos, o mejor dicho, como esos sinónimos que aún tocándose no llegan a parecerse de todo. Es la cita. Breve, con la brevedad necesaria para abarcarla en ocho páginas, una portada que invoca la magia de Yerazad, convertida en una nueva realidad, expresada esta vez a través de la pintura, mostrando la extensión del realismo psíquico en una nueva forma de manifestarse. Un pie de portada donde los responsables serán los poetas despiertos, todos los poetas del mundo que estén despiertos y a los que va dedicada esta revista. Un poema en editorial apuntalando el oficio del poeta y un pensamiento desplegándose a través de sus páginas, que aunan lo científico, que no cierra nunca, y la poesía poniendo un millón de palabras en libertad. El psicoanálisis abriendo nuevos caminos para el hombre, se despliega en una conferencia inaugural sobre las patologías de fin de siglo en el VII Congreso Internacional Grupo Cero, que no podría dejar de estar, y es la lectura que le fue señalada inconscientemente a su director, redactor y múltiple empleado, como él mismo suele llamarse, realizando el canje y la difusión, siendo la primera vez que un poeta asume su lugar dentro del psicoanálisis con la misión de recrearlo. En este número, la patria del poeta se extiende por el mundo, para que a todos listoje el milagro de la poesía y la narrativa, con un estilo de viviendad y un toque de humor, toca cuestiones fundamentales en la vida de todos los días. Agradezco esta nueva aparición y le doy la bienvenida a este nuevo periodo de vida que nos toca vivir. Yo quiero leer la editorial del número uno. Las editoriales son poemas. La editorial del número uno se llama El oficio del poeta. Y dice, ¿me escuchan, no? Y dice más o menos así, no. Más o menos así, no. Dice. El oficio del poeta. Envuelto en la broma del tedioso vivir, solo la poesía me acompaña. Cuando voy por la vida, ella suele asombrarse de mi soledad. Le digo que no importa. En su presencia, el mundo se detiene para mí. El oro brilla para mí. Las mujeres más altas bailan para mí. Los pájaros más nocturnos de mi sueño. Envuelto en los poderosos ruidos de la máquina, solo su voz humana me acompaña. Cuando hacemos el amor, ella me reprocha amarla como si fuera única. Le digo que no importa. En su presencia, el mundo detenido en mis manos se abre para mí. Lo múltiple se abre para mí. A niejas, pasiones y amores venideros, delirios y mujeres se abren para mí. Diosas enamoradas y diadema, belleza embrutecida, el aire se abre para mí. Los espacios abiertos, donde nuestro gran sol es una estrella más. Envuelto en los sutiles marañas del poder, toda la vida es ella. Cuando ella me encuentra en esa encrucijada donde yo mismo soy el amante de la muerte, ella baila desnuda para mí. Y desnuda, despojada también del amor, dispara sobre mí para que no muera un millón de palabras en libertad. Le digo que no importa. En su presencia danzarina, la muerte deja de brillar. Tiemblan los cementerios, se abren los corazones profundos de la tierra. La vida nace por doquier y el frenesí es dolor, vértigo, duda, danza de la alegría sin escrúpulos, alegría en plena libertad, muerte de la muerte. Quería hacer un comentario banal acerca de este poema que fue escrito hace bastantes años. Resulta que ahora hay unos investigadores en Estados Unidos que hablan de la muerte y la muerte. están un poco más locos que yo porque ellos hablan de la inmortalidad, ¿no? Dicen que haciendo esto o aquello el hombre no puede ser inmortal. Pero lo que sí puede es vivir 200 años. Con respecto a las revistas, todos los grandes poetas publicaron revistas. Tengo dos anedas. Germán Pardo García, gran poeta que a mí me lo enseñó casi todo, él no, sus libros, fue diagnosticado de cáncer. Entonces, él llegó a pensar que el cáncer era en realidad se había producido en él por las relaciones que más tenía. Por lo tanto, decidió encerrarse en una casa que había heredado del padre, una casa quinta, a la cual estaba llena de maleza. Les quitó la maleza y mientras le quitaba la maleza fue desapareciendo el cáncer. Después, vivió en esa casa 40 años más y publicó un libro por año y con un amigo que lo iba a visitar una vez por mes publicaban una revista de poesía. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es cuando Lenín y Trotsky estaban pensando en la revolución soviética, Lenín le dice ¿cómo vamos a hacer para llegar a Siberia? Y entonces Trotsky le dice por una revista. Bravo. Es verdad. Y eso nada más. Presentación de la revista Realismo Psíquico en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles en Madrid el 5 de mayo de 2018. Realismo Psíquico es el nombre de la nueva revista de poesía y psicoanálisis que publica la obra de Miguel Oscar Menaza y que está dirigida por los poetas despiertos. Poesía y psicoanálisis son dos pensamientos fuertes a los que sostenerse. La poesía por ser la verdadera historia de los pueblos y el psicoanálisis por ser la teoría del inconsciente. y la y porque ya advertía el poeta que sin la poesía el psicoanálisis no pasaría de siglo. Recientemente hemos celebrado el Día Internacional del Trabajo día donde se conmemora y se homenajea al gran renegado del sistema capitalista actual el trabajador. Y no es casual que lo primero que encontramos en el número uno de la revista en forma de editorial sea el oficio del poeta. El poeta nos representa alcahuetea denuncia cómo nos hacen vivir deja huella histórica de que anduvimos en estos tiempos sombríos colgadamente dignamente humanamente a pesar de todo. Que entramos por las puertas del trabajo a pesar de su pequeña dimensión. Que nos mantuvimos con persistencia en el único camino posible para hallar la felicidad como decía otro poeta José Martín. El poeta para quien la poesía es muerte de la muerte alegría en plena libertad y la verdad no existe o dura poco inaugura así este camino que transitaremos dejando sobre el vértigo insoslayable de la carencia humana su trazo imborrable e inmortal. Su trabajo será una alternativa a doblegarse a los perfumes de la lujuria. Ya no se trata de vivir o morir sino de escribir o morir. Esta revista es testamento de vida y de deseo amor y trabajo para la humanidad posibilidad de salud y ciencia belleza y goce incluso para aquellos que todavía no son. Ya dijo Freud que es preciso realizar un trabajo para que se produzca este nuevo material que es la realidad psíquica y si bien la práctica clínica requiere de un trabajo que parte del relato del psicoanalizado para poder reconstruir operaciones e interpretar sus causas inconscientes sin práctica teórica que es escritura y sin poesía que también lo es no cabe la posibilidad de práctica técnica es decir que la escritura es realidad material de las ciencias y del pensamiento que producirán la realidad de cada sujeto bien lo saben los poetas despiertos para quien la mejor forma de difundir la escritura de Miguel Oscar Menasa es una revista y no es la primera vez que el poeta produce una revista de difusión gratuita desde Grupo Cero en el año 1974 le siguieron Apocalipsis Cero Leyendo a Freud La Cosa Nostra El Indio del Jarama Las dos mil luna noches Extensión universitaria e Indio Gris lo que da muestras del trabajo realizado por Menasa poeta psicoanalista médico editor pintor director director de cine actor y cantor a lo largo de sus 77 años de existencia y sus más de 60 libros publicados desde que en 1961 escribiera su primer libro de poemas y a pesar de todo el poeta sigue enseñándonos con la publicación de esta nueva revista que hay que seguir trabajando que nunca se llega a ningún lugar y el producto del trabajo del poeta pasa así a ser instrumento de trabajo para otros que usufructamos la máquina y la herramienta en nuestras manos por eso aventamos con nuestras palabras y nuestro arte de vivir las fieras lagunas del odio y la destrucción y ponemos nuestras plumas al servicio de la poesía y el psicoanálisis para que otros puedan lo que nosotros hemos podido ese trabajo nos organiza en una cadena de transmisión como sujetos sociales y psíquicos especie humana tocada por la ciencia y la poesía dos palabras unidas entre sí alcal y canto después de Menasa cuyo trabajo escritural ha realizado una novedosa aportación al campo del psicoanálisis y ha impactado de forma significante en la realidad material de la cultura haciendo un boquete por el que pasamos todos y dejando huella histórica sobre nuestras propias almas produciendo una nueva dimensión de la palabra más allá de nuestros cuerpos que nos une a un pensamiento revolucionario tres números van ya de este realismo psíquico marca de la marca distinguido bramido nocturno haciendo añicos la dantesca fantasía del imperio que cae las utopías son necesarias como era necesario el nacimiento de un nuevo significante que diera cuerpo literario al descubrimiento de ese continente que suba grupo cero y la escritura de menaza es para todo aquel que lo desee y que se anime a hacer un trabajo y especialmente para la mujer que podrá fundar su ley en la tierra de la palabra humana posibilidad que le había sido arrebatada durante siglos y que la poesía y el psicoanálisis le devuelven a pesar del binomio de la decadencia es decir el intento de los poderosos de forcluir la teoría del inconsciente y la teoría del valor nosotras en cambio estamos munidas de instrumentos que hemos heredado y que hemos de conquistar mediante un trabajo en este nuevo campo donde los procesos se suceden y se encadenan al producir un real inconsciente otro del otro que sabe y nos hace sentir principales benefactoras de este tesoro que menaza lega a toda la humanidad cuando con la burguesía surgieron las fábricas el hombre para poder salir de su familia se iba a la fábrica es decir que la fábrica fue el primer elemento exterior a la familia que hizo que los hombres se sepan de la familia entonces la puerta del trabajo en aquel entonces era muy amplia entonces quiero decir que hoy día la puerta del trabajo es muy pequeña la puerta del estudio es muy pequeña muy poca gente puede trabajar y muy poca gente puede estudiar en cambio la puerta de la droga es muy amplia por eso que se explican ¿no? las secuencias letales de seis mortales que produce la droga porque si no era trabajo o era estudio habría droga pero nunca sería mortal ¿eh? y esto no es una preocupación mía es una preocupación de Estados Unidos que se han empezado a ocupar de la droga porque ahora mueren no mueren más los negros mueren gente blanca de grandes familias de familias ¿por qué? porque son llevados a la droga por los medicamentos que le recetan porque lleva un momento y esto pasa en Estados Unidos aunque usted no lo crea que la droga es más barata que la medicina por lo tanto es muy fácil hacerse drogadicto pero voy a repetir eso querida se me ocurre cada cosa supongo que estamos en la línea del trabajo yo quiero agradecer a la asociación de escritores a Emilio Porta por esta oportunidad de presentar la revista y por supuesto siempre Grupo Cero por la creación de un nuevo significante para todos yo he traído una carta director del número 2 2 2 ya tenemos entre las manos el número 2 de la revista Realismo Psíquico ahora ya tenemos el número 3 ahí tenemos el número 2 de la editorial Grupo Cero quiero hacer un paréntesis que no está escrito aquí pero quiero decir que antes de hacer una revista recopilando la obra de Menasa que Menasa es un autor que tiene más de 60 libros publicados de psicodélicos y poesía que ha sido candidato al premio Nobel de Literatura presentado por la AIWA apoyado también por la asociación de escritores y antes de publicar una revista con realismo psíquico con toda su obra Menasa ha publicado durante muchos años las 2001 Noches que es una revista que en palabras de Leopoldo de Luis tan querido por todos nosotros premio nacional de literatura le había devuelto a España el centro a Madrid el centro de la producción de revistas literarias y que ha publicado más de 600 poetas de todas las épocas y de todos los países de todas las nacionalidades me hace tutututu ahí que demasiado cerca entonces eso que que ha hecho un trabajo para la difusión de la poesía muy importante y que ahora también toca difundir su poesía que debe ser que toca ya debe ser que con 77 años es un momento preciso para hacerlo de cualquier manera escribir poesía tiene su lado egoísta porque uno escribe poesía y se mata escribiendo poesía y se llena de realidad y se llena de fantasía para escribir poesía y lo consigue pero evidentemente como hay gente que la lee y se siente identificada con la poesía entonces ahí el poeta recibe algo que no ha hecho entonces también ese oído te ayuda a crecer porque tu crecimiento más rejuvenece es un poco lo dicho eso es a los poetas que os leen si leen menos la cosa es más pobreza quiero hacer una porque he citado algo que me parece importante porque fue alguien fundamental en el estudio de esta asociación y también con vosotros porque hubo una unión con vosotros muy importante es Leopoldo de Luís este año es el centenario del nacimiento de Leopoldo de Luís y de hecho vamos a celebrar el día 9 creo un homenaje aquí en la asociación a Leopoldo de Luís Leopoldo de Luís es uno de los grandes poetas de habla hispana de los grandísimos poetas tendría que estar reconocido con el premio nacional de las letras pero el reconocimiento que tuvo no fue tanto como realmente merecía porque es absolutamente espectacular su poesía su pensamiento la generosidad de Leopoldo de Luís es impresionante la unión entre Leopoldo y Menaza fue efectiva fue psicológica fue filosófica y fue efectiva y fue material tenemos dos libros de Leopoldo de Luís publicados en nuestra editorial efectivamente lo que a través es importante así que quería hacer esta salvedad porque sé que lo sabéis todos le mandé un libro de publicidad en España el primer libro de publicidad en España se lo mandé a Leopoldo de Luís porque en Argentina sabía de Leopoldo de Luís muy relacionado con poetas americanos por ejemplo él tiene un poeta un poema dedicado a Germán Pardo García y Germán Pardo García tiene un poema dedicado a Leopoldo de Luís yo conocía a Leopoldo entonces le mandé el libro y entonces me manda una cartita así pequeña con letras muy chiquitillas me da vergüenza decirlo por favor Menaza no se deje influir por la poesía española cada acto crea su propia dinámica independientemente de lo que tengamos preparado y cuando la dinámica es buena y hay aportaciones me parece que es un positivo por supuesto entonces número dos número dos de la revista Realismo Psíquico de la editorial Grupo Cero dicen que algo solo existe en la repetición este dos hace existir al uno y lo sitúa en una serie material hay de sobra para muchos números el arte está en la elección del mismo y su combinación tan acertada en estos dos números por eso quizá el cuadro del frontispicio un bellísimo círculo torbellino que gira en torno de un vacío y se titula Hacia el mañana anunciándonos el tercer número esta revista nos acerca a la obra de Miguel Óscar Menaza una obra en tres vertientes poesía narrativa y escritura psicoanalítica Núrigo Romeo que nos habla quizá de una manera de concebir el amor la realidad y la verdad la escritura de Menaza es a mi modo de ver para el candidato a psicoanalista una escritura de transmisión del psicoanálisis se trate de un poema un relato o un escrito teórico sobre psicoanálisis al que está dispuesto a ser interpretado nunca le falta en la lectura una interpretación decir sin embargo que esto no es lo único sería reducir su verdadera dimensión porque Menaza apunta más allá del psicoanálisis sus poemas transforman también la propia historia de la poesía al incluir en sus versos un sujeto deseante un hombre y una mujer tocados a muerte por el psicoanálisis en este número 2 empieza la editorial con un poema después de la muerte que nos muestra que uno solo tiene vida después de saberse mortal somos entre comillas ese hombre mordido por la vida humana a traición dice me desorienta ver mi nombre en el nombre de las calles esto me pareció clarificador de qué otro nombre se trata sino de uno mismo en las calles de la propia vida a ninguno otro podemos responsabilizar por su producción por sus aciertos y errores y sin embargo el poeta tiene la característica de universalizar lo particular no habla de su propia vida exclusivamente escribe de la vida humana en general esa es la vida siempre en el mar oliendo tierra firme inalcanzable el deseo ese que no se puede colmar nunca y dirige nuestro viaje estoy segura de que su paso doctor de NASA será marca y nivel de otros pasos humanos ya lo ha sido lo es y lo seguirá siendo porque esta escritura este cuerpo de conocimientos y saberes nos ha forjado y nos sobrevivirá a todos como tierra en barbecho sus palabras terreno abonado para nuestras raíces su escritura es necesaria cubre plena de leche generosa tierra cuyo humus nos nutre es necesaria y bella porque no hay ética sin estética en el apartado poesía y psicoanálisis nos trae algunas frases del último filósofo Martin Heideberg la poesía es el nombre que instaura el ser y la esencia de las cosas y en ese camino está esta revista en ese camino donde la poesía no son versitos es un verdadero instrumento de conocimiento menaza nos da valiosos consejos para poder hacernos transformarnos en algo parecido a los hombres y mujeres que pensaron y teorizaron las grandes teorías de finales del XIX y principios del XX el marxismo el psicoanálisis uno de ellos es nos aconsejamos tomar distancia de los recuerdos infantiles conocer el amor hablar leer algunos libros escribir algún verso menaza nos invita en este texto a seguir compartiendo este otro mundo fuera del ruido de las bombas fuera del hambre de los niños fuera del cáncer inmortal y del sida silencioso fuera de las drogas baratas o que al menos hace de todo eso por gran cosa un mundo construido por la poesía un hombre y una mujer tocados por el psicoanálisis sujetos que enrostran la moral imperante que desafían las reglas establecidas para encadenar el amor el hombre es escritura el resto ganado taciturno esperando morir en alguna quietud os invitamos a vivir con nosotros en una página entre palabras combinadas por muchos también hay un espacio en esta revista para el lector en cartas al director inaugurado por una de nuestras lectoras más preclaras la psicoanalista Amelia Díez Cuesta que nos sitúa esta revista en la historia universal de las revistas otros lo hicieron antes y se seguirá haciendo y en esta cadena de difusión de la cultura estamos insertos como revista con realismo psíquico para terminar con el último apartado de narrativa el lector queda cuestionado sus celos primitivos e infantiles interpretados su ilusión de que el otro le pertenece tocada y hundida es un hermoso relato acerca de cómo se resuelve limpiamente y sin muertos una infidelidad cuántas lecciones vamos a aprender en este camino cuánto de nuestro pasado habremos de dejar atrás cuánto camino por hacer cuánto futuro lleno de amor en nuestras manos les aconsejo que no se pierda ninguna los animo enfebrecidamente a suscribirse pasamos para terminar estoy seguro que amenaza que y quería para terminar la editorial del número 2 por favor yo quería para terminar leer la editorial del número 2 se llama después de la muerte es un poema tiene un epígrafe que dice en el refugio de la noche la vida se desplaza levemente tan soberbio tan espectacular era el poema entre las sombras que no me alcanzará para escribirlo ni la mañana ni la noche ni el resto de mi vida navego como navegaron los grandes navegantes a ciegas con el pulso detenido por la emoción a cada instante oliendo tierra firme en todas direcciones y así otra vez el mar y el profundo cielo permanente vientos perfumados y peces enloquecidos por el hambre festejan la inminencia de un nuevo fracaso nada de morir en este olvido surgen fortalecidas por el odio de seguir buscando imprecaciones y blasfemias capitán del actío siempre buscando tierra firme siempre encontrando abiertos mares y perfumes cerrados océanos con la soberbia de un hombre encadenado y libre un día terminaré gritando entre tus brazos yo mate a Dios quiero la recompensa y seguramente alguien me dará treinta dinero y mi locura seguirá avanzando sobre todo viene del sur dirán es un desaporado a mi la escurridiza y oraz eléctrico perfume entre las piedras palabra desmedida es el poeta vengo para que conmigo muera lo último más allá de la nada comienza mi camino un hombre es a otro hombre su poeta y el otro olímpico destino a la vez embalsamada furia detenida contraste primordial entre mi ser y el mundo un hombre es a otro hombre su mirada y el cielo paloma mensajera y a la vez nostálgico asesino entre las sombras entrecortado canto poblado de silencio un hombre un hombre de un nuevo recorrido de un nuevo recorrido y frente esa mirada maravillada por mi temor rompo el sextante y la pequeña brújula marina y en el corazón pleno de la niebla en el comienzo en el comienzo de este nuevo final a rojo como si fueran desperdicios mis últimos recuerdos al mar y de esos tus labios tierra firme y nuestro barco se retuerce entre las olas movimientos desesperados a punto de naufragar sobre el movimiento de nuestros cuerpos babas y leches se confunden con el torrente de aguas marítimas y algas y brillantes moruscos como perlas sacrificadas a un Dios mal abierto y nuestro barco encalla en los afiebrados latidos de tu corazón tambor entre los leves murmullos de la selva indómito salvaje anidando en la maleza arranco tu sexo de la tierra violines de la música movimientos como puñales clavándose en el cielo antes de comenzar mi nuevo camino trato de señalizar el punto de partida arranco desde donde el hombre se debate en los brazos sangrantes de la nada yo soy ese hombre mordido por la vida humana traición enajenado al entontecido ritmo del reloj enloquecido por el palpitante ruido de las máquinas ensombrecido por la lujuria de los dioses asesinos y sin embargo doy mi primer paso pequeño paso no emprendo veloz carreras hacia las tineblas porque soy un hombre atemorizado que ya no sabe si su próximo paso será marco nivel de otros pasos humanos o el callejón sin salida de su muerte en los pasos siguientes me desorienta ver mi nombre en el nombre de las calles indicando la dirección deseada brutal encuentro conmigo mismo y sigo andando porque seguir andando hacia otro descubrimiento cada vez después de los primeros pasos se hace costumbre y sin embargo uno también se dice aquí me detendré detrás de mí son montañas y sembraré esta tierra y atraeré con mi canto el agua de la lluvia para que todo florezca y se reproduzca y los femeninos sea ley del amor manzana delante sin pecado y en ese paraíso viviré tranquilamente un tiempo después algún humano intentará colonizarme y tampoco habrá guerra cuando se sequen las flores cuando se pudran definitivamente los frutos porque ya no hay amor en su cuidado daré otro paso más pequeño paso como vivo como aquel primer paso y así seguramente veré distintos horizontes y así seguramente un día moriré caminando y nada pasará porque los violentos perfumes de mi cuerpo cuando camino son mis propias palabras y así veo mi nombre volando en ese olor alucinado más allá de mi muerte caminando ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chin, chin! Un poquito de champán ¿eh? Bueno Un poquito de champán Mientras debaten pienso que se han acabado las intervenciones individuales estamos en el final pero todo final es un principio yo siempre digo que la vida es circular por eso tú no acabarás nunca que tenemos no, no, nunca nunca esa muerte es la muerte y yo creo que de alguna forma a través del pensamiento nos prolongamos todos ¿eh? cuando estamos unidos en el pensamiento el pensamiento es el único surco profundo que hay en la tierra por parte del hombre y desde ese punto de vista tu pensamiento es ese surco de alguna manera nos identifica unos cuantos y tú tienes que ver con las otras yo además pienso que no se puede pensar sin el hombre no hay pensamiento en soledad el pensamiento en soledad son fantasías el pensamiento se construye conversando con otro ser humano sí porque de otras cosas el pensamiento está servido por el lenguaje si otros no nos hubieran enseñado el lenguaje ¿cómo podríamos haber pensado o escrito? esa es la realidad yo escribí una vez en un pequeño relato que de alguna manera todos llevamos en nosotros parte de la maleta del equipaje que nos dejaron los anteriores y esa es la realidad y también los que están con nosotros esa es la verdad a veces hay la tentación por parte de nosotros y comentaba lo de este poeta hay la tentación de refugiarnos en la soledad pero es una utopía absurda entre otras cosas porque tenemos que comer pan tenemos que tomar fruta tenemos que necesitamos lo referente siempre no solamente en el pensamiento sino en la vida real y es así así que bueno ahora si queréis que hablamos un poco más entre todos hablamos cinco minutos y nos olvidamos con champán y celebramos esto esto de la comida es muy importante yo estoy peleado con toda mi familia por el asunto de la comida bueno pues brindamos con champán ¿no? habría que decir habría que decir que se pueden suscribir a la revista que para recibirla en papel tiene un precio de suscripción de 10 euros mensuales y luego y luego tiene la suscripción online que es gratuita para leerla en edición online pero la oportunidad de tener papel y realizar esa colección de ese material tan valioso pues además todo esto se puede unir en un libro con tapitas y eso es magnífico estamos construyendo junto con Pemón Onís Elena Cruzillo Virginia Valdomino Olga de Lucía y otros y otros porque somos muchos trabajando una serie televisiva televisiva que se llama Rubias de New York de Madrid ¿no? Rubias de Madrid vida cotidiana Madrid vida cotidiana Madrid vida cotidiana me equivoqué porque realmente lo tomamos del tango que canta Gardel que se llama Marlene de New York las chicas se llaman como la rubia de Gardel ¿no? Betty Perry ahora que he venido ahora que he venido de Argentina he tenido ocasión de conocer a mucha gente estudiosa del tango y tal sabiendo lo que tú piensas del tango bueno bueno ya soy un interlocutor valio de hecho me regalaron un libro de Enrique que se llama los 100 peores tangos porque yo me conocí y me dijo es que todo el mundo ha escrito sobre los 100 peores tangos y dice yo he escrito los 100 peores tangos y me dice pero hasta en los 100 peores tangos hay cosas interesantes que se pueden descubrir es que en el tango se puede descubrir muchas cosas y a uno de Gustavo Aguirre que fue un gran antólogo de la poesía argentina desde el año de Chipum hasta la actualidad puso a cuatro autores del tango y los puso como poetas en la antología Distépolon Distépolon Manzi Claro que los tangos de Distépolon son increíbles no es fácil yo estoy escribiendo algunos tangos que canto en un espectáculo que tenemos de Flamenco un tango y poesía pero claro son tangos raros tienen metas raras envían salidos de Buenos Aires México Iguiza Galicia espero que lean un poco por esos países no se dejen convencer estamos transmitiendo a todas partes del mundo esa es la maravilla de las tecnologías la parte buena de todas maneras eso se ha venido todavía que había algo importante que la tecnología nos debe pertenecer no nosotros pertenecer a la tecnología eso es fundamental el dominio del instrumento que el instrumento nos favocite así que bienvenido al instrumento para transmitir lo que somos pero no comentámonos nosotros en el instrumento tenemos muchos amigos hasta casi 7000 a nivel mundial que escuchan nuestras cosas yo les aconsejo que vean en internet una página que se llama pintando en casa que es una los domingos viene cremado una casa y yo pinto y ella graba y después lo cuelga y se me ve pintando como haciendo que pinto sino pintando y hablando me hacen preguntas lindo programa pintando en casa muy bien pero le llamo entonces por la revista por mi es mi vida es carmenes salud seguramente nos volveremos a encontrar en algún poema no se preocupe el público quiere intervenir con alguna cuestión algún matiz alguna pregunta que no pueda contestar a ver 100 euros yo estaría bien que la pregunta le cuesta la corral 100 euros sería estupendo nadie te preguntaría no no yo regalo 100 euros si no puedo contestar ahí hay hay uno que se anima bueno voy a poner de pie también porque yo quería darle las gracias a usted por el libro que me regaló hace un mes en la reunión que me subo ahí en el grupo cero y lo he leído con mucho entusiasmo me parece muy auténtico ¿qué libro era? la mujer y yo son muy muy ya no la mujer la estudié 47 años un día decidí que no quería saber más nada de ella porque era incomprensible imposible saber algo de la mujer a pesar de que yo admiro a la mujer y he trabajado con ella todo el tiempo y sabéis que soy un feminista en ese sentido y tú lo sabes y te vamos a hablar una vez pero perdonad que diga esto no sois un género distinto a nosotros sois una especie diferente bueno que me diga con toda la admiración y en ella es más pero no voy a decir algo mal o sea está formado por 80% de mujeres y el 20% de hombres no me confundáis tenemos puntos de contacto bueno voy a decir una cosa que a Miguel le encantará tenemos a veces un punto de contacto muy rico sería el mundo sin mujeres no Dios mío pero que sería de nosotros no estaríamos aquí de todas maneras y un comentario mío personal a mí me parece que en el libro lo que yo extraigo lo que a mí me sugiere es que está completamente fuera del sistema de lo que se cuenta y eso es lo que lo hace auténtico o sea estar por encima del feminismo porque siente como macho siente como hombre independientemente de lo que pase de los comentarios y eso es muy auténtico no no pero ahí no se ha dicho Alejandra que es cierto es decir tú puedes decir eso exteriormente esa es una interpretación pero dentro hay una otra parte aparte que tenemos todos además sensibilidad femenina porque hay momentos que son muy dulces una vez me preguntaron cómo hacía para aguantar a tantas mujeres a mi alrededor y yo no las aguanto después de ese libro tanto el hombre como la mujer son otra cosa están cuestionados están cuestionados se ha construido una nueva idea de hombre y de mujer porque la escritura es la que la inventó si es verdad que soy un poeta después de cada libro hay una una cuestión en el mundo algo se cuestiona en el mundo y yo creo que soy un poeta entonces cada libro mío plantea una cuestión yo llegué a decir para un diario proletario de hasta de España un mundo obrero como se llama comisiones diario de comisiones el diario de comisiones el diario de comisiones tené una pregunta que ay me hiciste olvidar yo llegué a decir que mi madre que era una mujer me decía que enriquecerse no era traición que traición era cambiar de clase por lo tanto señores pobres os animo se pueden enriquecer y pueden ser cultos porque eso de dejar la cultura en manos de los cultos es un error gravísimo gravísimo y para terminar podría decirnos el método para enriquecer si se cambia de clase yo creo me va a tener que pagar 10 euros yo creo no me va a tener que pagar usted bastante más yo creo yo creo que cada uno de nosotros camina un camino donde hay dinero no hay caminos actuales sin dinero lo que pasa que el dinero hace mal la cabeza la falta de dinero y la sobra de dinero por lo tanto a pesar de que en mi camino hay dinero a veces no lo tomo a veces lo descaro a veces lo regalo a veces lo tiro a veces lo juego yo conozco varios jugadores que ganan mucho dinero y unen por diosera de una manera por diosera porque se gasta todo el dinero en el juego es decir que en todos los caminos hay dinero es preciso no rechazarlo si bueno si se gasta el dinero pero el que se gasta el dinero en el juego así aleatoriamente y tal yo creo que eso es un problema pero el que es un profesional estoy seguro que tú conoces jugadores profesionales esos ganan dinero gente que vive por ahí en el mundo haciendo tours de póker en Las Vegas y tal y bueno está forrado directamente era un camarero de un bar de aquí llegó a ser campeón del mundo en las 4 series de póker de Las Vegas se fue a Las Vegas con todos sus ahorros y ganó fue el primer español que ganó un campeonato de póker del mundial de las series y ganó 3 millones de dólares mucho dinero con mi trabajo pero lo que hice siempre fue compartirlo con otras personas aliviar la vida de la gente que me rodeaba abrir caminos con mi dinero para otros siempre tuve mucho dinero me acabas de dar la respuesta que te pedía la solución para no cambiar de clase y enriquecerse es ser amigo tuyo bueno vamos a cerrar porque se tiene un humor de lo que es positivo y importante cerramos y nada pues muchas gracias por venir compartir esto y adelante la revista adelante la vida gracias gracias Gracias.